Yo le traía, Jairia del Colombia Ey ma, yo sé que tú tienes un marido y una mujer Ey ma, yo sé que tú tienes un marido y una mujer Quédate conmigo, conmigo, conmigo Y así somos prohibidos, prohibidos, prohibidos Quédate conmigo, conmigo, conmigo Y así somos prohibidos, prohibidos, prohibidos Conozco tu fracasión y el amor Porque el pasado te trajo dolor Nos conocimos tomando licor Copa tras copa, sufrido nuestro dolor Empezamos sin meterle corazón Poco a poco esto es una relación Tú tienes mi cariño y mi compresión Te has convertido en mi adicción Lo nuestro es una odisea Siempre hay con vida donde nadie nos vea Me quedo contigo si él me busca y pelea Porque hoy le tocó bailar con la fea Tú sabes que mis besos son los que te hechizan Cuando estás conmigo, tú te paralizas Tú sabes que mis besos son los que te hechizan Cuando estás conmigo, tú te paralizas Y así somos prohibidos, prohibidos, prohibidos No quédate conmigo, conmigo, conmigo Así somos prohibidos, prohibidos, prohibidos Lo prohibido es lo más anhelado Dile que eres feliz desde que estás a mi lado Tú has buscado un amor y lo has encontrado En un hombre como yo que siempre está valorado No hace falta los detalles para expresar lo que siento Quiero estar contigo en cada momento No hace falta los detalles para expresar lo que siento Quiero estar contigo en cada momento Quédate conmigo para el resto de la vida Quédate conmigo que ya no eres prohibida Quédate conmigo que ya no eres prohibida Ey ma, yo sé que tú tienes un marido y yo mujer Ey ma, yo sé que tú tienes un marido y yo mujer Ey ma, yo sé que tú tienes un marido y yo mujer Quédate conmigo, conmigo, conmigo Y así somos prohibidos, prohibidos, prohibidos Quédate conmigo, conmigo, conmigo Así somos prohibidos, prohibidos, prohibidos Yo, Niestrada, K-11 Colombia Hoy andamos con la gente de Sub Production Iván y Camilo Esto es palo tras palo, de la mano de Dios Y con esta, comenzó el vacilón Y esto va, hasta las 6 de la mañana Gracias por ver el video Gracias.